hola amigos en el vídeo tutorial de hoy estaremos viendo cómo asignar categorías a nuestros productos de nuestra tienda virtual es algo que es bastante sencillo pero a su vez ayuda también a lo que es la organización de nuestros productos sin más manos a la obra lo primero que tenemos que tener presente es que tenemos que tener instalada lo que es la extensión el perdón el plugin woocommerce que es el que nos permite hacer esta tienda luego que tal tengamos instalado vamos a ir a la opción productos y vamos a seleccionar la opción categorías esperamos que caiga un poco en categorías como ya lo ven pues ya yo aquí tengo dos categorías preconfiguradas que son la categoría celulares y la categoría computadores que como vemos es algo bastante bastante intuitivo añadimos una nueva categoría le añadimos un blog si queremos una breve descripción y le podemos subir una pequeña imagen le vamos a añadir una categoría y luego nos va a aparecer en este panel del costado derecho ok luego que tenemos ya añadidas las categorías si nos damos cuenta acá en nuestra tienda cuando hacemos clic nos aparecen todos los productos pero si en una organización nos aparecen solamente en el orden en el que fueron subidos al sistema como vamos a hacer esto nos vamos a ir a la pestaña woocommerce ahora y en la barra de ajustes vamos a hacer clic sobre la opción productos en productos nos va a salir esta opción que dice cómo hacemos la opción de visualización del producto podemos verla en acción aquí aquí exactamente hacemos clic esperamos que cargue la pestaña y nos vamos a ir a la opción catálogo de productos en la opción de catálogo de productos nos van a salir dos pestañas la que en este caso nos interesa es la primera vamos a marcar la que dice mostrar categorías y vamos a ver cómo en tiempo en tiempo real ya nos empieza a hacer las modificaciones vease que ahora ya nos aparecen los productos según conteo y ya con una imagen que los identifica recordémonos de que cada vez que hagamos un cambio para poderlo ver en nuestro sitio tenemos que marcar la opción publicar bien alguien me preguntaba en estos días de ok tengo ya mis productos organizados por categorías pero si quisiera agregarlos aquí a una opción secundaria del menú tiendas aquí en la opción tienda es algo que también se hace bastante sencillo lo primero que tenemos que tener muy presente es se los voy a marcar es el link tenemos que tener claro es el link donde cargan nuestros productos ya vamos a ver cómo se hace ahora nos vamos a cerrar acá esperamos que cierre y nos vamos a ir ahora a la opción apariencia y vamos a marcar la opción menús en menos vamos a utilizar lo que es la parte de los enlaces personalizados acá es donde vamos en aquí bueno aquí ya están precargadas vamos a escribir la url de nuestros productos y el texto del enlace que nos servirá para que nos lleve al mismo en este caso voy a marcar una de mis categorías que como lo recordamos en instantes previos una categoría era celulares esperamos que cargue ya nos aparece acá y ahorita vamos a ver que vamos a hacer con él y el segundo que vamos a utilizar es la categoría computadores que son los que ya tengo previamente cargados en el sistema marco acá computadores le doy a ir al menú como vemos nos aparece en esta parte pero necesitamos que sean opciones de opciones de la parte de tienda entonces lo que vamos a hacer es los vamos a arrastrar a él si para hacerlo dependiente lo llevamos acá y aquí es donde juega lo que es el plugin orbit fox que me parece que está muy bonito para efectos y funcionalidades vean lo que podemos hacer con él vamos a marcar acá la opción celulares aquí donde está el signo más y nos va se van a desplegar una serie de imágenes ok aquí podemos seleccionar hay infinidad de imágenes las puedo buscar con el punto en este caso está en inglés busco punto font busco aquí el teléfono busco punto ph o podemos buscar punto font ok y aquí ya nos aparece un breve icono lo mismo voy a hacer con los son computadores marco acá punto para ir haciendo un filtro utilizo la computadora ok bien vamos a darle guardar menú refresco mi página de prueba como vemos ahora ya aquí nos aparecen las opciones que hemos configurado y que van en concordancia con las categorías de nuestros productos simplemente que hago puedo hacer clic en cualquiera de ellas y nos va a llevar a lo que es a la categoría correspondiente a ese producto como podemos ver es algo bastante sencillo esperando que este vídeo tutorial sea de su agrado recuerden suscribirse a mi canal y cualquier duda no duden en comentar también en la descripción del vídeo les estaré diciendo los plugins que utilicé y el servidor local que estoy utilizando sin más un saludo coreóldes de venezuela a todos mis seguidores un saludo